Adiós al turismo parlamentario en el Senado de la República. Los festejos patrios de septiembre serán en México, pues se cancelaron ocho eventos internacionales a distintas partes del mundo, Panamá, San Petersburgo, Austria, Indonesia, Bali, Buenos Aires y Canadá. Esa política de austeridad se suma a los tupes del senador Martí Batres y a la barra se snactan de moda por el toque de diversión y sabor, para cuando las sesiones se prolonguen. Política diputados pactan quitarse 36 mil pesos de su salario y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila destacó que la austeridad republicana tiene que ser ejemplo, no solo en México, sino en el mundo. También vamos a plantearlo al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a los gobiernos autónomos, a los congresos locales. Que la austeridad sea una política de Estado, no una ocurrencia apóstrofe apóstrofe punto en conferencia con medios, Monreal Ávila explicó que se disculparon con los parlamentos de otros países, vamos a dar seguimiento a través de redes. Ya es muy fácil la comunicación electrónica y digital, y nos van a facilitar el acceso para estar virtualmente en las plenarias, para darle seguimiento a los acuerdos apóstrofe apóstrofe punto. Además, dijo que de octubre a diciembre hay programados, cuando menos, 22 eventos, aunque algunos hablan de 30, yo tengo registrados 22 a distintas partes del mundo. De los 22 eventos, solo 7 son considerados prioritarias, de ese número, o sea casi el 70% se va a proponer eliminar para ir erradicando el turismo parlamentario. Normalmente acuden, dentro de las comisiones de distinta composición plural, un promedio, de estos 3 meses. 67 participantes de senadores y senadoras apóstrofe apóstrofe punto vamos a hacer una propuesta a la Junta de Coordinación Política, para reducir a 25, de 67 a 25 senadores en las 7 comisiones interparlamentarias o de representación del Senado ante el mundo, refrendó el senador de Morena. ¡Suscríbete al canal!